Es la primera canción que va mutando de significado. Para cada persona tiene un significado diferente, pero nunca para el creador. Para el creador es lo que es, ya está. Pero con Haz de Luz no, incluso hablando de la pandemia, el quiero que nos volvamos a ver cobró como otro significado que nadie podía prever. Estaba con mi hijo en los ministerios, en los jardines que hay, y estamos viendo lo de las bandadas de pájaros, y ya me volví porque era el atardecer, la semana esta tonta de atardecer es que todo el mundo sube la foto, y volví a casa y digo, vale, quiero que veas el atardecer, cuando el sol empieza a caer y a partir de ahí salió, la verdad es que la canción salió rodada. Lucía es una niña que nació ciega, nunca había tenido visión. Los padres, en esa inconformidad, buscaron tratamientos experimentales para ver si alguno podía hacer que cobrase visión, la niña. Encontraron uno en Filadelfia, pero era un tratamiento muy costoso. Hicieron una prueba para ver si el tratamiento funcionaba, y esa noche pudo ver cuando se encendía y cuando se apagaba una luz. Pudo distinguir entre claridad y oscuridad. Entonces, claro, los padres ahí llorando, emocionados, todo bien, pero claro, ¿cuál es la sorpresa? Cuando ella, ante la posibilidad de ver, por primera vez, dice, ¿y si no me gusta lo que veo? Para todo el mundo que ha nacido con la capacidad de ver, esto es inconcebible. Pero claro, para una persona que nunca lo ha tenido y que ni lo echa de menos, pues a lo mejor te das cuenta de lo feo que a veces puede ser el mundo. Y dice, vale, ya sé de qué voy a hablar. Voy a hablar de todo lo bonito que puede captar una retina, pero que no es comparable con mirar a la persona que quieres volver a ver. Y de ahí nació la canción. Que veas Madrid, París, Berlín, Pekín y también Las Vegas. Que puedas contemplar todo hasta donde tu vista llega. Que te notice una llamada, una hoguera a mitad de la playa. Se mueva como las mareas, mueven olas contra la atalaya.